Hoy vamos a ver límites que vamos a ponernos con nosotros mismos. Muchas veces no conectamos nuestros límites de manera certera, de manera fuerte y tenemos algunos problemas, sobre todo en relaciones interpersonales y luego nos echamos la culpa porque no hemos sido capaces de colocar esos límites tan necesarios muchas veces para nuestra propia salud mental. Así que es un tema muy importante colocar límites con nosotros mismos y que vamos a ver ya, este tema te interesa así que quédate hasta el final porque voy a dejar el más importante para el final, vamos allá. Bien, el tema de los límites para con una persona misma es cuando una persona se da cuenta de que es su prioridad, tu prioridad eres tú. A partir de ahí sí que es verdad que tienes que ejercer una serie de límites y esto es algo muy, muy, muy personal. Tienes que ejercer una serie de límites para contigo misma, para contigo mismo. Esto tú vas a saber en base a tu propio conocimiento dónde está el límite, ¿vale? En el límite mismo vas a saber dónde vas a poner la barrera y a partir de ahí no se puede pasar si no tu propia estabilidad mental se va a resentir. Cuando somos conscientes de esto hemos dado un gran paso y esto es verdad que hay que ser consciente. Pasamos muchísima parte de nuestra vida sin ser conscientes de lo importante que es esto, sobre todo para nuestra estabilidad mental. Y vamos consintiendo, consintiendo, dejando pasar y luego vienen los problemas. Y luego vienen los problemas de salud mental y decimos, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque hemos abusado de nuestros límites. Así que no pierdo más tiempo y voy a enumerarte ya los límites que hay que respetar sí o sí. Bien, el primer límite es muy sencillo y es que no voy a hablar cuando no me apetezca. No voy a hablar, no voy a hablar cuando no tenga ganas, no tengo por qué mantener conversaciones cuando no me apetece, cuando estoy cansado, cuando estoy cansada, cuando no estoy disponible. Y por supuesto no voy a hablar de lo que no quiero. Esto es muy importante, es decir, nadie nos puede obligar ni a hablar cuando no nos apetece, ni a hablar de temas que no queremos hablar, ¿vale? Este límite tiene que quedar muy claro y no siempre es claro, sobre todo en relaciones no demasiado sanas. Así que métetelo en la cabeza, no voy a hablar cuando no me apetece y no voy a hablar de lo que no quiero hablar. El segundo límite que tenemos que aplicar sí o sí siempre en esta invasión de tecnología en la que nos hemos visto inmersos de repente, muchos de nosotros, es apagar notificaciones, ¿vale? Muchas veces estamos disponibles 24-7 y esto es imposible de soportar a nivel psicológico. Apaga las notificaciones, ponte en modo avión, olvídate del móvil, abandónalo por algún rincón de tu casa y olvídate. Es muy importante desconectar, es muy importante desconectarse a nivel tecnológico y si estás marcando distancias y límites en base a la palabra, también lo tienes que hacer en base a la palabra tecnológica. Desactiva notificaciones, desactiva móvil, ponle en modo avión, hazlo como te dé la gana, pero date un tiempo de desconexión para ti, date un tiempo de calidad, date un tiempo para poder pensar, date un tiempo para poder marcar un stop en tanta abundancia de información. Es muy importante, marca ese límite para contigo misma, para contigo mismo y verás como algo hace clic en tu mente, algo se despierta y algo cambia. El siguiente límite importante es que voy a hacer algo que me guste. Cuando me apetezca voy a hacer algo que me guste, cuando me apetezca y tenga ese tiempo, por supuesto voy a dejar ese tiempo a hacer algo que me guste, algo a alimento nutritivo del alma, algo que me llene, algo que me cargue las pilas, que me llene de energía, que me haga sentir que mi día vale la pena. Porque si paso los días, paso los días trabajando en bucle, trabajando, criando, cumpliendo las obligaciones y no hay un momento para mí, pues realmente llegará un punto de la vida que te paras a pensar y dices esta vida no merece la pena, ¿no? Realmente, ¿qué estoy haciendo que me llene? ¿Qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy haciendo para mi disfrute? ¿Qué me está aportando este día a día? Necesitamos encontrar el equilibrio, necesitamos hacer cosas que nos gusten, cosas por las que merezca la pena levantarse cada día, cosas que nos llenen. Así que cuando tengas ese rato, todos los días un rato para ti. Es muy importante para hacer aquello que te gusta. Y si no lo encuentras, búscalo porque lo tienes que encontrar todos los días un poquito. El siguiente límite es que elijo descansar y no hacer nada. Esto es muy importante. Todos los días hay que elegir un rato de descanso y de desconexión y no hacer nada. Siempre digo la importancia de la mente aburrida. La importancia de la mente que se descanse del todo, que se relaje, que pueda decir mira, ya no estoy saturada, ¿vale? Por ejemplo, mira, ya me han dejado respirar hoy en día con tanta notificación, con tanta obligación, con tanto teletrabajo, con tanta cosa. La mente nunca descansa. La mente siempre está ocupada. La mente no tiene tiempo a desconectar. Hay una cola. Hacemos cola como en la impresora. Hacemos cola de impresión, de tareas, pensamientos, obligaciones. Y al final esto no termina nunca. Entonces, marca una hora límite al día para ya terminar y comenzar a no hacer nada. Nada, ¿vale? Y cuando digo nada es nada. Por supuesto, cero pantallas. ¿Quieres recuperar la calma mental? ¿Quieres recuperar la salud mental, la calma psicológica? ¿Quieres ejercer ya unos límites en pro de tu bienestar psicológico? Marca una hora. Y a partir de esa hora no hagas nada. Puedes tomar un libro, leer un rato, puedes pintar, puedes escuchar música, pero deja a un lado las pantallas. Y si puede ser que solamente descansar y no hacer nada, mucho mejor. Así tu mente podrá recuperar poco a poco esa calma, esa tranquilidad. Porque el descanso es el descanso, es muy necesario. Y muchas veces si limitamos el descanso solo a dormir, no estamos dando todo el descanso que nuestra mente necesita. Nuestra mente también necesita descansar, no solo durmiendo. Así que es muy importante. Bien, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Recuerda suscribirte y comentarme. Es muy importante para que este canal crezca. Y si te gusta, ya sabes que me comentarás tal. Porque es lo que hoy en día demanda YouTube. Que comenten, que haya interacción. Y te voy a decir la más importante, el límite más importante que hay y que nos tenemos que fijar. Este es ineludible, todos son ineludibles, pero este mucho más. Y muchas veces nos lo saltamos. Muchas veces nos lo saltamos porque nos da pena, porque nos da lástima, porque nos da apuro, porque nos da vergüenza, porque nos da pereza, porque no sabemos decir que no. No te lo saltes y respétate a ti misma, respétate a ti mismo cuando no quieres hacer algo, no lo hagas. No hagas aquello que no quieras hacer. Muy importante. Muchas veces no lo respetamos. Llegamos a unos puntos de estrés y de ansiedad que es porque no nos hemos respetado en muchos puntos, muchos límites. Y el autocuidado quedó muy atrás en el tiempo. ¿Y dónde quedó aquella persona a la que yo hacía caso y a la que yo respetaba y a la que yo cuidaba? Bueno, pues esa persona eres tú, esa persona, si tú no te cuidas nadie te va a cuidar como tú y cuando te falte la salud, pues nadie va a venir a dártela si no eres tú. Así que hay cosas que solo dependen de nosotros, solo nosotros podemos hacer, ¿vale? Solo nosotros podemos comer por nosotros, solo nosotros podemos respirar por nosotros y solo nosotros podemos cuidarnos a ese nivel por nosotros. Y aquí te voy a insistir, no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad y de madurez emocional. Cuídate, no hagas cosas que no quieres hacer y respeta todos estos límites que te he ido enumerando como tallados en piedra y verás como tu vida comienza a cambiar. Reflexiona sobre estos puntos, mírate este vídeo las veces que necesites. Es muy importante que encuentres el sentido de cada uno de ellos y que veas la diferencia entre lo que haces y lo que deberías hacer. Y verás como si te das cuenta y empiezas a aplicar estos cambios poco a poco en tu vida, esta y tú mismo, tú misma, van a cambiar. Date la oportunidad de mejorar, date la oportunidad de poder seguir viviendo cada día mejor, mejorar cada día, que no haya un techo y cada día ser mejor en definitiva y más feliz. Coméntame, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Gracias!